Super Doki Super Doki Es experto de todos los superhéroes Es un generante sujilio Una vez, golpeó una taza y lo envió por abajo El es Super Doki Una vez más, la ciudad está salvada Todo gracias a ti Super Doki Todo mi trabajo, señor alcalde con mi amigo Bob Esponja Gracias Doki Ahora digamos Wow ¡Señora alcalde! ¡Ga! 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 Tenemos que descubrir cómo era ¡Por supuesto! ¿En el laboratorio? No descubrí, en realidad que hizo fue el Dr. Pablo su ancho enemigo que puede tomarse todos los planes para gobernar el mundo Lo único que necesitaba ustedes es destruirlo ¡Ah! ¡Gracias por el denuncio! ¡Vamos Bob Esponja! ¡Ya voy! Pero antes tengo que ir al baño ¡No te andaré! Noviembre, diciembre, enero ¡Ah! ¡Es todo bien! ¡Vamos por esos marchones! ¿Qué les pasa a ustedes? Dijiste que no te darías y ahora nos traicionaste por esto No, Doc, y no puedo explicar No más Estás fuera Ya no serías mi asistente Aquí estaría el laboratorio ¡Ajá! ¡Eres Dr. Pablo! ¡Así es! ¡Tú estarías denotado sin ningún secuaz! ¡Muajajajaja! ¡Ah! ¿Con que no tengo secuaz? ¡Yo sí! ¡Oh! Lo despedí Bueno, esto es uno por uno ¡Ajá, bajo! ¡Ajá! ¡Ajá, bajo! ¡Ajá, bajo! ¡Ajá! ¡Schum... ¡Ajá, bajo! ¡Ajá, bajo! Quien te preguntó ¡Nunca me rindo! ¡Wow! Jajajajaja no tan rápido parece que esto no es mundo para los dos Bob Esponja así es, voy a acabarte doctor Pablo oye, ¿por qué me golpeas así? porque soy una esponja poderosa y ahora es así tomes el baldo derrotamos al doctor Pablo gracias a SuperDoki y su asistente Bob Esponja